Mierda 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 Sam Mierda está Este Gracias. 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 Salud. ¿You spin la hora? Sí. A ver el camino. Para escogería por aquí. Te la cojo. Por eso. Mere que está bonito. ¿Dónde está? Ahí. ¿Sa el vie, no? ¿Qué pasó? ¡Elio! Esa es el te el tienes que llevar a las viadas. No caben, me cobran. Ángel, eso es lo mismo que esto, idiota. No, no cabe. Qué bruto. Cabrón, me hago una pelita. Ajá, eso es robo, cabrón, es un robo. Él gasta azucarillón en un bultito así. Sí, cabrón. Yo me comí un montón de almendras y el aceite de almendras me movió el estómago. Tengo que aguantarme del inodoro. Yuy, empa. Ya, esto es lo que tienes que estar cantando en la región ahora mismo. Con 100 personas. Ya, lo de la región es más bien, la siento. La máxima fueron ¿cuántos? 181. No, la máxima. Bueno, se decidió ganando 250. Dos para ese, yo creo. Dos mil diez por ese tiempo. ¿Tú metiste cuánto? Sí. La primera viva. Están los mundiales, un cobro. Están los 15. 20 ... Más en carrier. No era posible. No era posible que él poundshe y tal. No había sido más. No era posible que él Tianandi LOL Primero, lo que hizo lo que hizo Miklíduo, en desarrollo de la región después del equipo del MAE Con?! Ya, 2010. Gracias. 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 Gracias.